Te tiene a este Grimlock K.O. Es un Grimlock chino. Así es, así como lo escuchas. La piratería pues no puede dejarse esperar. Y tenemos a este Grimlock que viene siendo como Four Steps o algo así, ¿no? No es el Grimlock convencional. De hecho te voy a enseñar su cajita antes. Entonces, trae la caja igualita a la... casi a la original. Mira, aquí está. Aquí está la cajita. No se llama Grimlock, se llama X... Ah, no, no, este no es su nombre. Este es X-Model, pero no. Tiene un logo queriéndole copiar a Age of Extinction. Y tenemos su nombre, que se llama X-SuperKing. Este es el nombre. X-GameBlock es X-SuperKing. Y ahí podemos ver que aquí trae arma. El mío no trae arma. Y hay otros personajes que están ahí. Ahí los podemos ver. Esos Autobots que lo más seguro es que aparezcan. Incluso aquí te dice unas indicaciones que no es tóxico. Y aquí viene en árabe. Vamos a voltear. En inglés y en árabe. Curiosamente. No había yo visto, pero bueno. El tipo de caja es igual que las originales. Y este empaque donde venía también. Viene siendo muy semejante. Y bueno, pues lo vamos a poner aquí. Ahí lo vamos a analizar. Veamos. Un momentito. Ahí está su rostro. Viene pintado en color plata. Ahí está la parte del cuerpo. Tiene un número 4. Que, bueno, obviamente entendemos, ¿no? Que es de la movie 4. Age of Extinction. Y ahí están los puños. Y está pintado en plateado. Es un color plata con gris oscuro. Y tiene negro y un color miel que lo caracteriza a este personaje. Lo podemos ver lateral. Se abre, de hecho, esto, ¿no? Si se abre sin ningún problema, desde esta perspectiva, pues lo podemos analizar. Y, pues, vamos a ver en comparación y en tamaño. Lo vamos a analizar con otras figuras. Vamos a ponerlo aquí. A ver, señor Grimlock. Póngase ahí porque lo vamos a comparar con otro Grimlock. Este es el normal. Este sí es el original, pero sí le lleva un bueno. Bueno, sí, sí le lleva una parte. Y también tenemos este Grimlock pequeñín que salió de Age of Extinction con Hammer Strike. Que la aprietas. Que, por cierto, en mi otro canal, este Grimlock, tiene un montón de vistas. No lo puedo creer. Tiene como dos mil vistas, creo. De todos los videos que he hecho. ¿Por qué? No tengo idea. Pero bueno, es para que te des una idea de la proporción que tiene el Grimlock KO. Y, pues, lo vamos a ver transformado. Que eso es lo que nos importa. Para poderlo transformar, pues, inicialmente, pues, nos vamos aquí a la cola. Tiene un mecanismo, mira. Como de cuerda. Y vamos a hacer esto, para poderlo girar hacia adentro. Lo mismo es como una especie de movimiento circular. Hacia adelante. Se llega a trabar un poquito, pero es circular. Y ya que hemos hecho eso, lo que vamos a hacer a continuación es que tiene ahí una unión. Ahí puedes ver el poste. Y lo que hacemos es pegarlo en buena muy bien. No se chispa. El plástico es muy semejante a los que sacaban de One Step. O de Four Steps o Five Steps. O todos los steps de ese estilo. Se puede rotar. Así. Y lo que hacemos ahora es lo siguiente. No me quiero salir de la cámara. Ahí. Así. Es... Que vamos a abrirle los brazos. Así. Le vamos a bajar el brazo. Y esto va aquí metido. El puño va metido aquí. Y el puño... Hay un hueco donde se puede meter. Y ya nada más lo que hacemos es unir... Ahí tiene unos... ¿Se ve? No se ve. Se ve. Ahí tiene unos postes. Mira. Así. Me estoy saliendo del margen de visibilidad. Esos postes que van a permitir que lo aprietes. Y... Esto va a ir aquí. De por si queda volando. Y ahí están sus manitas. Las cuales se pueden mover. Arriba abajo. Sin ningún problema. Vamos. Aquí la escenografía. Es que no tengo aquí en la casa de ustedes mucho espacio. Y bueno. Hacia arriba. Y bueno. Ahí están las manos. Ahí está... El rostro. De hecho bajamos la cola. No bajamos la cola. Y lo vamos a analizar desde esta perspectiva. La movilidad que tiene. Y bueno. ¿Qué te parece? Ahí está este Grimlock. KO. Que tiene movilidad obviamente en las piernas. No tiene movilidad en las rodillas. No. No tiene movilidad en las rodillas. Ni en los pies. Ya como dinosaurio. Solo vas a tener movilidad de las piernas. Y de las manitas que posee. Pero pues en cuanto a pintura. Es muy semejante a uno de marca. Pues este fue el especial de Grimlock. Age of Extinction. KO. Y estos personajes que lo van a acompañar. Y ahí está. Ahí puedes ver incluso los ojos. Mira. Vamos a ver. Antes de que me despida yo de ti. Están sus colmillos pintados. Sus ojos característicos. En un color tipo azul jade. Algo así. Y pues todo lo demás. Pues el señor mayor se despide de ti. Si te ha gustado este video. Pues suscríbete a mi canal. Ya no habíamos sacado reviews últimamente. No he tenido así como que el espacio. Para poderlos hacer. Pero seguiremos haciendo reviews. Y otros especiales. Que seguramente te van a gustar. Te adelanto que vamos a hacer un especial sobre villanos. También sobre el manual del coleccionista principiante. Y muchos, muchos otros videos. Así es que suscríbete para que te lleguen todas las actualizaciones. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.